La empresa Iluminaciones Jiménez se hizo con el contrato de alumbrado extraordinario ornamental de las fiestas en 2012 durante cuatro años por un valor de algo más de 2.400.000 euros. Fue la única empresa que se presentó al concurso y en su oferta se incluían algunas mejoras al contrato, destacando la sustitución de la portada de la feria, una mejora que no se realizó. Tras solicitar al interventor informes primero al entonces viceconsejero de festejos Salvador Jaramillo, quien manifestó que el cambio de portada se había realizado con total satisfacción, y posteriormente al no serle proporcionada ninguna prueba gráfica a la propia empresa Jiménez, esta remitió un escrito declarando que la nueva portada no se había hecho por decisión del presidente Vivas. La formación liderada por James declara que dado que el interventor consideraba que el servicio no se había realizado y que procedía a sanción, por mucho que el señor Vivas diera su palabra, esta debía aplicarse. Sin embargo, opinan que es el actual presidente de la ciudad autónoma el culpable de la situación, no la empresa que obró de buena fe, y que es él quien debería asumir dichas responsabilidades.